Sí, la verdad que difícil, pero creo que lo supimos manejar bien, a pesar de las circunstancias como las expulsiones y el equipo rival haciendo su juego, pero bueno, al final se nos dio. Sí, de hecho ahorita el juego directo se tuvo que dar por las circunstancias, como te digo, el equipo así lo proponía, el equipo rival, entonces el juego directo era una de las cosas que teníamos que trabajar hoy. Claro, ese momento creo que es crucial para el equipo, porque ahí debemos estar más unidos que nunca, trabajar cada quien, respaldar al compañero, hacer el esfuerzo doble y bueno, trabajar más. Sí, ya hay que dejar de lado este juego, esto ya pasó, hay que concentrarnos en el próximo objetivo, no sé la verdad qué equipo será, pero bueno, el que sea, tenemos que plantearlo a jugar a tope y como siempre. Yo creo que hicimos un buen juego, a pesar de las circunstancias, como te digo, el equipo se mostró bien y bueno, a seguir trabajando a pesar de cómo se dio el partido hoy.